Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy quiero volver a un autor inglés que me gusta muchísimo, del que ya he hablado antes en este canal. Pero bueno, este autor es Ian McEwan y la novela de la que quiero hablar hoy es esta que se llama Máquinas como yo. Es una novela del 2019, es anterior a La Cucaracha, por ejemplo, que ya también reseñé en el canal. Es una novela número 15 y bueno, es una novela muy al estilo de McEwan. Como lo he dicho antes en otras reseñas, él es el maestro del inicio de las novelas. Él tiene un lenguaje increíble que suelta de lleno al principio de cada novela y de cada texto y que nos atrapa y nos sorprende y nos hace querer seguir leyendo. Entonces, bueno, es el gran McEwan, es uno de los grandes representantes de la literatura inglesa actual. Y bueno, este es, como les decía, su novela número 15. Ahora, ¿de qué va esta novela? Esta novela cuenta una historia que sucede en los ochentas, en 1982, 83 más o menos, que nos ofrece en primer lugar un escenario de Inglaterra totalmente diferente. Es un poco lo mismo que hizo en La Cucaracha años después. Recordamos que esa novela, bueno, ya también la reseñé, es una novela muy corta, donde aparece una cucaracha convertida en el primer ministro de Inglaterra y de ahí se deriva toda la historia. Esta también tiene una situación inicial así, nos presenta, como les decía, a una Inglaterra con un contexto político, cultural totalmente diferente. ¿A qué voy con esto? Bueno, en primer lugar, en esta novela, Inglaterra perdió la guerra de las Malvinas contra Argentina. Argentina los derrota y entonces pierde esa guerra, cosa que obviamente va a dejar muy mal parada a Margaret Thatcher y tienen que quitarla como primera ministra de Inglaterra. Eso es por una parte. Por otra parte, también tenemos un escenario donde los Beatles se han reencontrado y no han recibido críticas muy favorables. Imagínense que eso pasara. Y también algo que es muy relevante para la historia de la novela es que Turing está vivo y es un experto en inteligencia artificial y está desarrollando nuevos métodos para que la gente y los ciudadanos se acerquen a la inteligencia artificial. Y ese es el tema principal de esta novela, ¿no? Por eso se llama Máquinas como yo. Y bueno, entonces, la novela empieza con un epígrafe de Richard Kipling, que es el gran autor inglés y bueno, que tiene que ver con la ciencia ficción y con las máquinas. Y de ahí deriva, o creo que parte la idea de lo que McEwan va a hacer en esta novela. Esta novela cuenta la historia de Charlie, que es un inglés que vive ahí en su departamento. Recibe una herencia porque vende la casa de su madre que falleció. Recibe una herencia y con eso decide comprar un androide. Aquí lo podemos ver en la portada, ¿no? Este androide, bueno, es muy especial. Solamente hay 25 que están a la venta en Inglaterra y él gasta el dinero de la herencia para comprarlo. Le da el nombre de Adam, que es obviamente muy relevante. Y cuando llega a su casa, él pues ensambla a este androide. Obviamente tiene características humanas, parece ser una persona, un hombre joven. Y lo interesante aquí es que cuando compran este androide, pues pueden, la gente puede, después de ensamblarlo, puede programar su personalidad. Entonces él está como un poco enamorado, interesado de la vecina que vive arriba, que se llama Miranda. Entonces la llama y cree que con este androide es una forma de conquistarla y de acercarse a ella. Y entonces le pide que entre los dos programen la personalidad de este androide que ha comprado, que fue carísimo y solo hay 25 en Inglaterra. Y así lo programan. Este androide pues ya cobra vida. Y obviamente se van a desarrollar muchísimas cosas ahí, muchísimas situaciones que nos van a llevar a conocer a los personajes principales que son Charlie y Miranda muy detenidamente. Pero Adam, también se convierte en un personaje principal en la novela. A pesar de que es un robot y que ellos parecen tener el control sobre su conducta y sobre lo que haga, pues él va desarrollando también su propia personalidad y se vuelve una situación interesante entre los tres que incluso llega a convertirse en un triángulo amoroso. Entonces esta es una ciencia ficción que ya no tiene que ver con naves espaciales, que no tiene que ver con qué pasaría. Sí, no digo que sea completamente ciencia ficción, pero nos ofrece este mundo futuro que en realidad está en el pasado, donde ya la tecnología y los androides son parte de la vida diaria o de este pequeño grupo selecto que pudo comprar a estos androides. Y así como les decía, pues se va derivando este triángulo amoroso en el que se van descubriendo cosas de la relación, de cómo Miranda y Charlie se relacionan, pero también se van descubriendo cosas de la relación que existe de los seres humanos con las máquinas. Creo que esa, o con los robots, creo que esa es una gran reflexión que hace McEwan en esta novela. Como les decía, nos ofrece un escenario de Inglaterra totalmente diferente, nos deja ver un futuro pasado que es diferente al que conocemos y al que en realidad sucedió, pero también nos deja ver cómo Charlie y Miranda y cómo la gente en general se relaciona con los androides y con los robots. Pero esta novela alza una gran pregunta moral, ¿no? Es una historia sobre el hombre contra la tecnología, pero no viéndolo como un enemigo, sino como algo que está ya incluido en la vida diaria, como sucede con Adán y cómo se relacionan con ellos. Ahora, como les decía, Turing está desarrollando esta inteligencia artificial y digamos que él es el hacedor, él es la cabeza que desarrolla estos androides y decide ponerlos al mercado. Ahora, obviamente, esta relación entre el androide y los personajes va a crear muchísima tensión. La novela está narrada en primera persona, entonces todo lo conocemos a través del punto de vista de Charlie y obviamente va a haber fricciones entre ellos porque va a haber celos. Entonces, como les decía, se desarrolla un triángulo amoroso, Miranda se siente atraída por Adán. Entonces, Charlie ya se desespera y dice, tengo que hablar con Turing y decirle qué es lo que pasa. Entonces, hay momentos en la novela que el mismo Turing está dando una especie como de soliloquios, digamos, al estilo shakespeariano y nos está contando qué piensa y son muy interesantes. La novela termina de manera magistral, es un final que causa sorpresa, pero también tiene algo de humor y sucede de una manera muy bien realizada por McEwan. Ahora, el conflicto moral que les decía y esta gran pregunta moral que surge, no solamente es el hombre con la tecnología y cómo nos relacionamos con ella, pero también es una pregunta sobre la ética de los seres humanos y cómo nos relacionamos unos con otros. Yo pienso, bueno, ¿cuál sería el detonador? O sea, ¿qué llevaría a un autor como Ian McEwan a escribir una novela como esta, donde ofrece un futuro alterno, donde los robots son parte de la vida diaria? Y bueno, creo que él nos invita también a reflexionar sobre cómo estamos relacionándonos nosotros como seres humanos. Ahora, no quiero decir que este sea un discurso moralino, ni que nos quiera enseñar nada, ni que sea pedagógico, para nada va por ahí, porque pues no es el estilo de McEwan, pero creo que sí nos invita a reflexionar, ¿no? Charlie, hasta cierto punto, es un fracasado, es un tipo que renunció a estudiar y a trabajar y está en su casa sentado frente a su computadora todo el día, jugando en la bolsa y trabajando con acciones. Miranda, que vive en el piso de arriba, que es con quien tiene una relación Charlie, pues es una mujer que es 10 años más joven que Charlie, está estudiando un doctorado en historia, pero también al mismo tiempo tiene un pasado un tanto oscuro del que Adán le advierte al inicio de la novela, pero Charlie no lo escucha. O sea, también los personajes principales tienen una moral ahí un tanto dudosa, no son tan rectos y tan honestos como debería de ser. Entonces, esta novela pues también nos invita a reflexionar sobre qué es lo que hacemos nosotros como seres humanos y cuál es la huella que estamos dejando. Ahora, es una novela muy entretenida, como les digo, McEwan es extraordinario en los inicios, entonces te atrapa desde un principio y quieres seguir leyendo, pero también creo que hay dos lecturas para esta novela. Mira, incluso yo le presté este libro a una amiga y si no tienes tanto conocimiento de la historia de Inglaterra o de la política, de la vida política inglesa en los 80s y qué pasó con las Malvinas y Margaret Thatcher, a lo mejor hay cositas que se escapan al entendimiento o que si la sabes pueden hacer la lectura de esta novela mucho más rica. Ahora, esto no quiere decir que si no lo sabemos no disfrutemos de la lectura de la novela, porque sí, como pues está la historia paralela que nos está contando Charlie, de su relación con Miranda y con Adán. Entonces, las dos historias se van entretejiendo y la novela se convierte, como les decía, pues en una gran reflexión de lo que somos como seres humanos, de qué estamos dando nosotros al mundo, de hasta dónde está la relación con la tecnología, porque bueno, puedo entender que las máquinas y los robots y los androides puedan tener una lógica extraordinaria incluso superior a la que tenemos los seres humanos, pero qué pasa con la moral, ¿no? ¿Qué pasa con la ética? ¿Eso también está incluido en la tecnología? ¿Eso también está incluido con los robots? Probablemente sí, no es que Maquiwa nos dé una respuesta así definida sobre este tema de la moral y de la ética en la tecnología y en los androides. Ahora, otra cosa que también me llama la atención, pues Adán, al ser un robot, pues es casi casi un Google viviente y entonces sabe de todo y es muy curioso porque hay una parte en la novela donde predice incluso la muerte de la novela, ¿no? El mismo Maquiwa le da esa voz y dice, bueno, pues ya la novela va a ser totalmente obsoleta y dice el androide que lo único que va a subsistir, que lo único que va a permanecer van a ser los brevísimos haikus y entonces el robot se pone a escribir haikus. También es una reflexión sobre el futuro de la literatura y lo que Maquiwa vislumbra en un futuro. Entonces, bueno, es una novela que, como podemos ver, incluye muchos temas, incluye muchas referencias históricas cambiadas con resultados opuestos a los reales o lo que sabemos que pasó en la historia en los ochentas. Es una reflexión sobre el hombre y la tecnología, es una reflexión sobre el amor, los celos, los triángulos amorosos. Entonces, es muy rica y la leemos rápido a través de la voz de Charlie, que es este narrador en primera persona que nos construye toda esta idea. El final es espectacular. Turing ahí apareciendo con sus soliloquios y diciéndonos lo que piensa sobre la inteligencia artificial y lo que hubiera pasado si siguiera vivo en la Inglaterra de los ochentas. Entonces, bueno, pues espero que se animen a leer este libro. A mí me gusta mucho y espero que le den like a este video. Nos vemos la próxima en la hora de leer.